El CADE del barrio Servita fue el punto al que más de 200 personas, entre adultos mayores y madres con bebés en brazos, llegaron a hacer fila para poder abrir una cuenta bancaria, en la que según les asegura un mensaje de texto que les llegó a sus teléfonos celulares, se les consignará un bono de renta básica. En el mensaje que nos llegó dice que es como de la alcaldía, que es para lo de, como un bono, algo así como un bono para la renta básica. Las aglomeraciones y la extensa fila se vienen presentando desde el lunes, día en el que se empezaron a citar a los ciudadanos. Algunos de ellos han tenido que hacer fila por largas horas de la noche y la madrugada. Desde la noche a las 8 de la noche. Desde las 7 de la noche de ayer. Frente al tema, la Secretaría de Hacienda afirmó por medio de un comunicado. La Administración Distrital hace un llamado a las personas, a la cordura y a la tolerancia, teniendo en cuenta que la atención con cada ciudadano dura en promedio entre 10 y 15 minutos, dependiendo de cada caso. A los puntos de atención deben ir exclusivamente los usuarios que recibieron el mensaje. En varios centros de atención distrital especializados de la ciudad se vieron estas largas filas, como fue el caso del Cade del Tunal. La atención, según el mensaje, se da desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¡Gracias!